Hola, mi nombre es Daniel Gaviria, soy estudiante del Global MBA de ICC Tulane. Estamos en este momento en la Semana Internacional en New Orleans, una experiencia muy gratificante donde he tenido la oportunidad de conocer diferentes culturas, unos equipos de trabajo diseñados para uno, retarse un poco a nivel cultural y dos, compartir de diferentes experiencias. Muy contento y los invito a compartir esta experiencia. Gracias por ver el video.